Llegó el cambio, se marchó, Sergio Busquets, ojo la pelota de Jordi Alba para Leo Messi, Leo Messi la pone un tití, gol, gol del Barça, marca el cuarto Samuel Untiti, la pelota en profundidad, es buenísima de Jordi Alba para Leo Messi, pone la pelota al centro, la empuja el francés, cuarto del Barça que ya la pasada temporada le hizo unos cuantos al Celta en Liga, Barça 4, Celta 0, si hoy está siendo un Barça muchísimo superior, muchísimo más superior, muy ajustado, con Sergi Gómez ahí, yo diría que con tiralíneas está en fuera de juego un tití, muy justo, mucho más justo que el de Rakitic y el Celta está haciendo una partida, lo que pasa que el Barça está muy enchufado. Gracias por ver el video.